El presidente municipal de Guadalupe, Enrique Flores, aceptó que en el municipio se han visto rebasados en temas de oferta educativa. Mencionó que han tenido que implementar dobles y triples turnos. Hoy día Guadalupe es el único municipio en el estado de Zacatecas donde tenemos kinders, preprimaria, en turnos vespertinos. Esto no lo conocía yo, pero así de rebasados estamos en la alta demanda de matrícula, a diferencia del resto de los municipios donde decrece lamentablemente la matrícula, aquí los hemos visto ya superados. Hay primarias que tienen tres turnos, ya les decía, inclusive kinders con turno por la tarde. La primera estrategia fue, pues sí, dobles turnos, luego dos, segundo y tercer piso en las aulas, por condiciones de seguridad no se permiten en primarias y preprimarias mayores niveles constructivos. No se previó en su momento cuando se autorizaron los espacios para la construcción de escuelas, el que fuéramos a crecer tan aceleradamente. Hoy la parte noreste del municipio de Guadalupe es donde estamos creciendo más, en las villas. El alcalde resaltó que se exige en la actualidad a los desarrolladores de vivienda donar más del 10% en espacio para asegurar la construcción de escuelas en el futuro. Resulta ya insuficiente el 10% que cada desarrollador de vivienda dona al municipio para espacios públicos, que se tiene que dar tanto para áreas verdes, para infraestructura pública y luego para escuelas. Tiene que ser ya un espacio específicamente adicional al 10% que nos asegure la construcción de estos nuevos centros educativos a futuro. Estamos regularizando más de 50 escuelas ya en funciones desde hace muchos años, pero que no tienen la certidumbre jurídica. Hoy en este acuerdo también les vamos a dar ya la certidumbre jurídica para que no tengan en un futuro problemas en este sentido. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.